Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Facultad de Derecho. En nombre de la señora decana de esta Facultad, la doctora Mónica Pinto, les doy la bienvenida a nuestra casa y a este Salón Azul, que es el lugar donde regularmente nos reunimos para distintos eventos académicos y también como director del Departamento de Derecho Económico Empresarial, les agradezco que estén esta tarde con nosotros. En lo personal, un agradecimiento muy especial a quien me acompañe en este día, donde lo que vamos a hacer es presentar un manual de sociedades en una presentación tanto atípica, que va a romper los moldes clásicos a través de los cuales alguien presenta el libro, habla de la obra, habla del editor, elogia al autor, como normalmente se hace en estas presentaciones, y después pasan a un premio. Aquí me pareció que tratándose justamente de un manual que está pensado como un texto para los alumnos, es decir, un manual que también sirve para jóvenes graduados y para abogados que ejercen la profesión, pero que la estructura no está dada desde una mirada de un trabajo exegético de análisis del texto legal, sino de un esquema para intentar aprender lo que es la realidad del régimen societario en un momento particularmente difícil, que me recuerda a mí también en el tiempo que yo era estudiante, porque a mí me tocó estudiar la ley de sociedades en el momento que se ponía en vigencia la ley 19.150, dejando de lado el régimen del Código de Comercio. Así que es un poco rememorar aquel tiempo donde yo tuve que estudiar a caballo dos normas y también sin bibliografía que me pudiera guiar. Y tampoco interpretación de la nueva normativa que la ley 19.150 en el año 1972 significó. Y entonces el compromiso que yo tengo hace muchos años con la cátedra es la de proveer textos legales para los alumnos, para que puedan intentar aprender la disciplina mercantil de los diversos aspectos que ella comprende. Y de una manera accesible, amigable, empática, para relacionarse con este mundo fascinante, con este mundo fascinante del derecho mercantil que hoy, por más que se encuentre bajo un sistema unificado, legislativo, en un código único, sigue siendo una categoría histórica y una disciplina con principios propios. Y dentro del régimen societario particularmente hay una disciplina que se mueve con una dinámica y una velocidad especial y una manera de adaptarse a una realidad económica y social que va variando en forma permanente a una velocidad que no puede seguir el régimen de sanción o de estructura legislativa. Por eso me pareció que, siendo un texto que intenta explicar el nuevo régimen societario, porque hay un nuevo régimen societario más allá de que pueda parecer que la reforma ha sido meramente parcial, esta presentación del libro va a ser un tanto contractural porque no vamos a hablar de la obra, sino que vamos a hablar de lo que ocurrió con la ley de sociedades en la reforma de la ley 16.994 y muy especialmente esta reforma que está volcada e integrada en un texto único, donde no es un texto de comentarios de la reforma como otros que he publicado el año pasado, sino que esto ya es una mirada sobre el nuevo derecho societal. Como saben ustedes, este cambio que ha habido ha sido un cambio muy sorpresivo para todos nosotros, porque la ley 16.550 no estaba en los planes del decreto 191-2011 que designó a la Comisión Reformadora para unificar los códigos civil y comerciales de la Nación, sino que sorpresivamente cuando el anteproyecto Ver a Luz aparecen reformas importantísimas al régimen societario. Reformas que incluso han tenido una divergencia muy fuerte en el contenido filosófico de la manera en que se mira el fenómeno societario por parte del Poder Ejecutivo que da la manda a la Comisión y por parte de la misma Comisión que relata. Con una diferencia grande de criterios, la primera aparición es una reforma muy grande a una enorme cantidad de artículos e incorporando y duplicando disciplinas que también estaban en el Código Civil y Comercial de la Nación. Saben ustedes que esta reforma o de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación terminó siendo confeccionada por 32 subcomisiones, participamos 100 juristas, así que es un código de 32 miradas y 100 plumas que una secretaría muy profesional a cargo del doctor Federico de Lorenzo, actualmente secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentó armonizar para que quedaran en un texto homogéneo las normas que van a regir este pacto de convivencia de los unos con los otros que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Así como la Constitución, esta ley fundamental, es la que regula el régimen de convivencia de los ciudadanos, pero básicamente en relación con los poderes públicos y los derechos que tienen, los que vengan, los que se reservan, de los que se pueden disponer y los que no, el Código Civil y Comercial de la Nación es la constitución de los hombres y las mujeres los unos con los otros. Es la constitución de nuestra vida diaria, es la que regula la manera en que nos relacionamos, la manera en que construimos las familias, la manera en que tenemos propiedad, que ejercemos los derechos, que nos vinculamos con los otros, que nos organizamos y que tratamos de llevar adelante proyectos personales, familiares y también de organización económica y patrimonial. Así que en esta reforma del Código Valencia, después de pasar por el Poder Ejecutivo, por la Comisión Bicameral, por volver al Poder Ejecutivo, por el Senado, y por la Cámara de Diputados, quedan finalmente solamente 24 artículos reformados, de una cantidad de 386 que tiene la Ley de Sociedades Comerciales, hoy llamada Ley General de Sociedades. Quien piense que modificar 24 artículos en 386 es algo no significativo, probablemente tendrá razón, pero cuando veamos cuál es el contenido de la reforma de este ritmo de artículos, lo que nos vamos a dar cuenta es que a la luz de este Código que tiene una nueva mirada sobre la ley, sobre las fuentes, sobre los principios, sobre las reglas, también hay una modificación profunda que se proyecta respecto de la Ley de Sociedad. De hecho, la Ley 11.994, que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, solamente modifica en forma directa tres leyes, la Ley de Sociedades, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Registro de la Propiedad de la Igualdad. Y la reforma sobre la Ley de Sociedades, lejos está de ser algo menor, porque viene a cambiar en sólo 24 artículos los principios generales, la filosofía, el eje valorativo, el eje axiológico que tenía la Ley de Sociedad de 19.150, constituida sobre los cimientos de grandes paradigmas que regían en el año 1972 cuando se decide abandonar los principios del Código de Comercio Argentino. En el año 1972, una comisión de anotables juristas sanciona y redacta esta Ley de 19.550 con una mirada tremendamente dura, con una mirada absolutamente inflexible, porque era la primera vez que el país iba a tener una Ley General de Sociedades, en este caso, sociedades comerciales, porque el Código Civil regulaba todavía las sociedades civiles. Y para asumir casi una función docente, pero con una docencia un tanto estricta y no sin algún pequeño dejo de autoritarismo, se genera un sistema del cual no se podía salir. Se construye un régimen societario para que quienes querían acceder al mismo quedaran atrapados en él sin ninguna posibilidad de salir. ¿Y cómo era este régimen? Bueno, basado en los paradigmas de aquel momento, la contractualidad, no se miraba a la sociedad como un fenómeno de organización, no se miraba a la sociedad comercial como un modo de establecer relaciones patrimoniales diferenciadas generando centros diferenciados también de imputación de conductas, sino que se miraba solamente como la posibilidad de acceder a una personalidad jurídica, a ser un sujeto de derecho, a tener este centro diferenciado de imputación de conductas, si había más de dos personas, dos o más personas. ¿Por qué? Porque solamente era un privilegio que se le podía otorgar a los emprendimientos colectivos. Y de ninguna manera a la persona individual a la cual no se le permitía, bajo el régimen del antiguo Código Civil, dividir o fraccionar su patrimonio, porque el patrimonio era nada más que un atributo de la personalidad y no era un instituto que pudiera fraccionarse y subjetrizarse. La segunda mirada, la aplicicidad. Se construyeron moldes, como decía mi querido profesor Paragosi, moldes cajonarios a los cuales las partes debían adaptarse sobre estructuras mínimas de las cuales no pudieran adaptarse. El segundo y tercer principio, la regularidad. No se quería ninguna organización que no pasara por un régimen de control de legalidad ni de publicidad con la inscripción del registro público de comercio. Y se aborda el concepto de la regularidad. Hay una sociedad regular cuando está inscrita en el registro público de comercio. No tiene nada que ver ni con los vicios ni con los defectos. Es nada más que un régimen de carga para poder acceder a los beneficios que el sistema en su conjunto había establecido. La formalidad. En realidad, el contrato debía celebrarse por instrumento público o instrumento privado. Era necesaria en la forma escrita, artículo 4 de la ley 19.550. Y la sanción al desobediente. Y quien no quisiera adaptarse a estas reglas de juego, no es que se vería privado de acceder a beneficios. Tendría sanciones terribles. La sociedad típica era sancionada con la nulidad. Ni siquiera podía disolverse. Directamente se liquidaba. No había cabida para la tipicidad. Ni había manera de subsanar el vicio. No lo podían corregir. Había que desarmar la sociedad. Había que liquidarla y volver a salvarse. La regularidad en la visión original no solamente traía una cuestión de inoponibilidad del contrato frente a los terceros, sino inclusive entre las mismas partes, contrariando y estableciendo un régimen de excepción a los artículos 11.37, 11.97 y 11.98 del Código Civil Derogado. Firmaban un contrato, establecían las condiciones y al momento de cumplir no se cumplía. La sanción era, ¿por qué? Porque no eres regular, porque no te inscribiste, porque no cumpliste con la exigencia que el legislador puso y perdés tus derechos y tenés precariedad y podrás ser disuelto en cualquier momento y cualquiera representará a la sociedad y no podrás inscribir las defensas y serás disuelto de pleno derecho con la sola notificación y para siempre, hasta que estés disuelto, te vigiles e inscribas la liquidación, sino jamás quedarás liberado. Entonces, era una sanción. Aquel que no estaba dentro del régimen no tenía prácticamente derechos. Se le confiscaban y se le anulaban derechos. Una sanción civil de una enorme importancia. Y sobre estos paradigmas hemos vivido en el año 1972. Así como de la dificilad no se podía volver. En la versión original de la irregularidad no se podía volver. De la ausencia del contrato ejército no se podía volver. no se podía volver. Disuelva, liquide, distribuya, vuelva a ser. Tan fuerte era esto que el año 1982, la ley 22.913 tuvo que morigerar esta situación. Esa partida es absolutamente injusta, pero el legislador reformador, que era el mismo legislador que consiguió vigilar la ley, no se animó a ir más allá y no renunció a la sanción de la beneficiar. En una mirada absolutamente formal. ¿Qué trae la reforma de estos 24 regímenes? Traemos paradigmas. Trae una nueva manera de mirar. Al régimen de la obligatoriedad, al régimen de la rigidez, le opone el principio de la libertad. Asóciense. Organícense. Y si no lo hacen, bajo algunos de los tipos o bajo algunos de los mecanismos que la ley provee, no se preocupen, la ley igual nos va a parar. Con alguna mirada diferencial, por supuesto, pero la ley nos va a parar. La flexibilidad. No se queden atados a los elementos que brinda el legislador. Sean crevativos. Muévanse de acuerdo a la dinámica de las relaciones mercantiles que van cambiando diariamente en el mundo de una manera diferente para organizarse con nuevos derechos, con nuevos modos de operación, con nuevos modos de concebir la asociación. La ruptura del tipo legal. Los tipos ya no son más imperativos. Son tipos sugeridos. A los que puedo adaptarme o no. Y dentro de los cuales también me puedo morir. La relativización de la ley. El incumplimiento de la ley, por no ajustarme al tipo. El incumplimiento de la ley, por reescribirlo o ser regular, de ninguna manera me invalida. Se rompe el molde legal de la mano del título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. Y básicamente de los artículos 1, 2 y 3 nuevos, donde ya no dicen que en el momento del conflicto o del juzgamiento, el juez deberá aplicar la ley, sino que deberá dictar una sentencia que conforme una decisión razonablemente fundada. Se rompe la rigidez del tipo legal y se abre una nueva mirada sobre una justicia y un régimen jurídico que se mueve por reglas, por principios y por valores. Dentro de los cuales la ley es solo uno de los elementos. ¿Y por qué decimos que es uno de los elementos? Porque el tipo legal puede ser penetrado, deja de ser un tipo rígido, puede tener porosidad y se puede avanzar a través de elementos como el principio de sustitución, el principio de ponderación, el principio de valoración y básicamente con un mandato clarísimo del artículo 3, que es la interdicción de la arbitrariedad. La mirada del interno y la mirada del juez y la mirada del operador desde el lugar de colocarse en el lugar del otro y dar la solución al caso concreto, bajo la regla de la razón. Producto del diálogo de fuentes. Otra mirada, se acabaron las fuentes formales y rígidas. Es claro lo que señala el artículo 1, es claro lo que señala el artículo 2 del nuevo código. Lo explica muy bien el presidente de la comisión redactora. Dice, la nueva construcción jurídica de este diálogo de fuentes, especialmente a partir de un hecho histórico ocurriendo en la Argentina, que fue la reforma constitucional de 1994, que crea el bloque de constitucionalidad federal, donde se incorporan con carácter supralegal los tratados internacionales y muy especialmente los tratados en materia de derechos humanos, hacen que cambie totalmente esta mirada, porque cambia el régimen de jerarquía normativa. Y estos instrumentos internacionales se proyectan, sobre todo el régimen jurídico, de una manera en la cual van a ir jugando las prelaciones con un sistema de movilidad. Decía el presidente de la Corte, el código viene a ser en el sistema de derechos privados como el sol. Y las leyes especiales, la gran mayoría no modificadas, solamente las tres y otras, por supuesto, drogadas, vienen a ser microsistemas jurídicos que funcionan respecto del sol, como funcionan los planetas respecto del sistema solar. Hasta aquí lo que dice el profesor Lorenzetti, pero si uno avanza sobre la astronomía, se va a dar cuenta que el ejemplo es perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una previvencia del sol respecto de los planetas, sino que en el sistema solar el sol ejerce la atracción contra la tendencia natural de fuga que tiene el planeta. Y en la tensión entre los dos cuerpos es que se forma el equilibrio de la órbita. Y permanentemente están tensionando. No es una cuestión que quede estática, sino que en todo momento el planeta tiende a la fuga y en todo momento el sol tiende a la atracción. Pero en el propio sistema solar nos vamos a dar cuenta que en la medida que el sistema va funcionando, es más dinámica, algunos planetas que se encuentran más lejanos del sol en distancia, en un momento de la órbita, pueden estar más cercanos al sol que otros planetas que están más cerca. Y esta es la forma dinámica en la cual vamos a ver cómo los institutos del código van moviendo respecto de los institutos de las leyes especiales. Con una particularidad que a su vez los planetas y estos microsistemas políticos tienen sus propios satélites que emulan el funcionamiento del sistema solar. Y entonces vamos a encontrar como, por ejemplo, en el micro-microsistema de las sociedades en comandita simple o en comandita por acciones o de capital industria, que es un micro-sistema dentro del micro-sistema societario, del sistema solar del código, vamos a tener limitaciones al momento de la constitución en materia de licio que no rigen para otros. Porque en ese momento va a estar más cerca o más lejos, según se mire, del código y a su vez del régimen societario esa institución. Y por otra parte, también vamos a encontrar que tracciona más el micro-sistema en la institución matrimonial vinculada con los negocios que con el régimen patrimonial que tiene el propio gobierno. Es decir, esta función dinámica que es una nueva manera de mirar. Y entonces ocurre la interpretación, ocurre el conflicto, y ocurre el tener que mirar cómo consultar el instituto. Y aquí vendrá la proporcionalidad, el sistema de pesos, el sistema de medidas. Tendrá que ver la ponderación sobre la cual no se pueden dar normas rígidas. Porque así como la subsunción, que es lo que maneja la regla, puede tener una norma que la regule, no hay un ponderómetro que diga cómo debe ponderarse en cada caso particular. Y nosotros lo vemos fuertemente, por ejemplo, en los sistemas de privilegios. Algo que en materia de derechos reales y en su replicación al régimen compulsal se ha visto siempre como un orden cerrado, absolutamente rígido e impenetrable, y hoy esto no es así. Aún quien tenga por decisión de la ley un grado de preeminencia, aún cuando tenga un grado de preferencia que parece impugnable, en una cuestión donde claramente el nuevo código asume una posición muy clara que abandona el Código de Vélez. En el Código de Vélez, el privilegio, dependía de la posición del acreedor. En el nuevo código es la posición del crédito. Es absolutamente objetivo. Sin embargo, el Bloque de Constitucionalidad Federal lo abre y lo hace por oso. Hoy, quien tiene una preferencia por ser un retenedor, o quien tiene una preferencia por tener un derecho real de hipoteca, o de prenda, o porque en la ley le consagra el cuyón de intereses generales, una preferencia por ser el pisco, quizás puede verse movido en este régimen por cuestiones absolutamente exageradas al crédito. Porque la que yo creo que tenía preferencia es una persona de esa edad, o porque sufre una enfermedad terminal, o porque tiene un hijo con una enfermedad terminal, o porque le hicieron operaciones promulgiales, o porque es víctima involuntaria de lo que llamamos antes los cuasi-delictos. Y es una credibilidad involuntaria en el concurso. Y viene una penetración que genera, sí, un tembladero. La mirada de Sabrilewski, la mirada de Borke, la mirada de Alexei. Esta mirada de decir aquello que creíamos que era seguro, no más seguro. Los alemanes han criticado muy duramente esta posición. Y han sido los más duros de criticarlo. Y han dicho, esto significa terminar con la seguridad jurídica, esto termina, significa terminar con la estabilidad. ¿Cómo será el resultado ahora, si tenemos esta mirada tan flexible? ¿Quién puede saber dónde está en cada momento el ejercicio de sus derechos y del alcance de sus obligaciones? Y los seguidores de esta teoría, Miran y Vicente, es verdad. Pero no hay otro remedio. No podemos seguir con el esquema anterior. Sostener que una ley puede generar un derecho subjetivo, inalcanzable y inmodificable para siempre. Y tampoco una ley puede arreglar una norma que rija para toda una comunidad por un tiempo determinado, cuando la realidad de las relaciones sociales, económicas, culturales y de la vida son permanentemente fríxicas. Tendremos que acostumbrarnos a caminar sobre estos terrenos resbaladizos y buscar el equilibrio sobre una base de una justicia concreta y efectiva de la mano de jueces probos. Lo que se puede llamar ahora un derecho como textura abierta, que replicada en la ley de sociedades, es un derecho societario de textura abierta. Fíjense que esto tiene su correlato en la ley de 2015. Dura lex, set lex, decíamos, nunca más. Ya se acabó. Lex es solamente una de las lex. Importante, cuenteformal, la primera primera, pero ahí no se acopla. La rigidez, la ruptura del tipo legal es un hecho en el régimen del Código. Bueno, bueno, ¿cuál es la revolución societaria? Bueno, que lo queda duro, ahora es la ex. Aquello queda rígido o inflexible. Unificación total, se acabaron las divisiones. Acá no hay sociedades civiles y sociedades comerciales, hay solamente sociedades. Se acabó, porque en el fondo, esta preocupación que algunos tienen sobre la posibilidad de que se puedan constituir sociedades unipersonales a partir de la sanción de la ley de 16.994, es algo que no tiene que preocupar, porque ni nos tiene que asustar que de la declaración unilateral de voluntad puedan hacer un sujeto de derecho. ¿Y por qué no nos tiene que preocupar? Porque finalmente la declaración unilateral de voluntad no es nada tan diferente del contrato. Porque si nosotros decimos, artículo 957 del nuevo código, que el contrato es un acto jurídico, y si decimos que la declaración unilateral de voluntad, artículo 1800 del nuevo código, se le aplica las normas de los contratos en forma subjetoria, y de los contratos bilaterales, y el propio régimen de contratos del código nos dice que los contratos plurilaterales, se aplica el régimen de los contratos bilaterales, finalmente la declaración unilateral de voluntad, y el régimen de contratos plurilaterales, ni siquiera son primos hermanos, conviven como hermanos bajo un mismo techo y con una serie de principios públicos. Sin embargo, una unipersonalidad laica, el legislador Marquez dice, bueno, cuidado, artículo primero de la ley 19.150 con la reforma, sociedades anónimas pero unipersonales. Sin embargo, a través de otras normas, como el artículo 24 bis, como el artículo 21, surge la posibilidad de las sociedades unipersonales atípicas, que queden incluidas dentro del régimen de la sección 4 del capítulo primero, de la ley que nosotros recordamos como, de las sociedades no constituidas regularmente y que hoy es de las sociedades no constituidas conforme a uno de los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Una tipicidad laica. Le faltó en el artículo 1 al legislador, que es una crítica, colocar o no una o más personas organizadas conforme a uno de los tipos previstos en la ley o no, debió haber dicho. Si comprometen realizar aportes para afectarlos a la producción de bienes o intercambio de bienes y servicios para el mercado, distribuyendo las ganancias, participando en las ganancias y soportando las playas. Le faltó en el o no. Hoy, la tipicidad es laica, es algo sugerible. La formalidad es laica. Un código, el código de la libertad es un código formalista. Es increíble. Tiene una contracción interna enorme. Fíjense ustedes, artículo 284, 285 del nuevo código, artículo 969, actos jurídicos y contratos. ¿Qué dicen estos artículos? Nos dicen, señores, los contratos en los cuales el legislador ha listado una forma, aunque no sea bajo pena de nulidad, o si bajo pena de nulidad no se cumple la forma, no hay contrato, o no hay acto jurídico. Pero cuando ha listado la forma, pero no ha colocado la sanción de nulidad, si no se otorga la forma, no nace el acto. Si no se otorga la forma, no nace el contrato. Solamente quedan obligados a otorgar la forma, que es una obligación de hacer. Pero no nace el acto. Fíjense en contradicción. Libertad no formalidad, y sin embargo, en el acto jurídico y el contrato somos tremendamente formales. Si llevamos esto a la ley de sociedades, podríamos decir, artículo 4, instrumento público-privado, lo cual importa la forma escrita. Recuerden que en el código, la forma escrita, es algo más que instrumento público-privado, es algo bastante más. Están documentos escritos nominados, están documentos representados por soportes magnéticos. Hay unos elementos. Pero, si lo miramos así, la primera decisión, bueno, se acabaron las sociedades de hecho. Pero el artículo 21 nos dice que si falta alguna de las formas, igual tenemos sociedad. Así que, también la formalidad es la ley. La regularidad es la ley. No hay que ir. Bueno, no tengo una plena o buena idea, pero se acabó la sanción. No estoy más. Sancionado por no haber escrito. Es válido entre las partes, es válido entre los terceros que lo conocen. Hay limitación de la responsabilidad. No hay precariedad. Responsabilidad la es. No hay sanción para el que lo cumple. En materia de constitución, en materia de edificidad, en materia de formalidad, ni materia de regularidad. Antes, teníamos la sanción de los artículos 21 y siguientes. Nada valía entre ellos y entre los terceros. Hoy, vale todo entre quienes lo conocen y tiene la oponibilidad relativa. Siguen existiendo las sociedades de hecho. Siguen existiendo las sociedades atípicas. Pero ya no tienen, siguen existiendo las sociedades informales. Ellos las llamó libres o simples. pero dejaron de existir estas sociedades condenadas. Y otra cuestión, la reconducción total, aún con disolución y liquidación. La etapa final, cuando ya terminó, cuando ya se liquidó, igual puede volver a la vida. Se acabaron los tabúes de que no puedo reactivar hasta el último momento, hasta el último instante en el cual debo yo inscribir y obtener el certificado de función de la sociedad que en la cancelación de la matrícula pueda promover la causa disolvitoria con algún condicional en que no puedo por el otro. Así que esta es la gran revolución socialista. La unificación quedó clara de más sociedades civiles y de más sociedades comerciales, pero la unificación del legislador lo hace en la sociedad comercial, en la sociedad mercantil. Lo que deroga es el régimen de sociedades civiles. Y reserva la figura societaria, esta también es una revolución, a la existencia de una empresa. Si no hay empresa, no hay posibilidad de generar una estructura jurídica que haga ser un sujeto de derecho bajo la nueva ley general de sociedades. Los aportes no pueden ser para ser disfrutados, para utilizar un empleo útil, para generar una utilidad común, sino que tienen que ser para la producción o intercambio de productos en el mercado. El que no quiere hacer esto, que vaya a los contratos asociativos, pero no tendrá personalidad jurídica ni será una sociedad. Se flexibiliza también el régimen típico y esto es lo más importante de la unificación. Se unifica con la mirada de la empresa, se unifica con la mirada de la actividad y se desterra y se desterra para siempre, se desterra del régimen legal la rigidez de la tipicidad y la rigidez de la regularidad. En la Constitución, los dos sonidos, lo que habíamos dicho, el contrato que sigue siendo contacto plurilateral de la organización o la declaración bilateral de voluntad. Y puedo ir de uno a otro. No hay compartimentos estandos, no caminan por autopistas separadas, caminan juntos. De la unipersonalidad puede ir a la pluripersonalidad y de la pluripersonalidad puede volver a la unipersonalidad. Y la regulación sujetoria a una de las sociedades unipersonales es bastardada por el régimen de los contratos. La sociedad unipersonal, lo que llamaban la BD de la reforma, la propia ex-presidenta de la República, mencionaba que este era el gran logro que se quería hacer ha sido una de las grandes frustraciones en la legislación y una de las grandes realidades en la aplicación directa de la ley bajo la mirada de la ruptura del tipo legal. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la idea que está incluso en el mensaje de elevación y en los fundamentos que la ex-presidenta dio cuando encomienda la sanción del código era que la sociedad unipersonal debía llevarse a una regulación positiva para permitir favorecer las inversiones limitando la responsabilidad de la mesa. Los redactores nos miran de otro lado y dijeron no, vamos a regular la sociedad unipersonal no para esto, sino que lo vamos a hacer exclusivamente porque creemos en la organización empresa y porque queremos proteger a los acreedores del giro de los acreedores particulares en el socio. Fíjense que miradas están diferentes, están las dos escritas, están enfrentadas. ¿Y qué terminó de esto? Algo que no se olvidó. Terminó una sociedad unipersonal a la cual por temor no pudiera ocurrir solamente se la colocó bajo el tipo de sociedad anónima, el tipo más inadecuado para la sociedad unipersonal, se le impuso la obligación de cumplir con el regio de fiscalización obligatoria del artículo 299 de la ley imponiéndole la necesidad de un director de plural con un mínimo de tres miembros y una comisión fiscalizadora plural con un mínimo de tres miembros de los cuales todos deberán ser o contadores públicos o abogados. Es decir, que para evitar el fraude societario de que un socio que no podía constituir una sociedad unipersonal quisiera simular la existencia de una sociedad unipersonal buscaba un testaperro una persona que lo ayudara a esta simulación ilícita ilícita según la mirada negocios jurídicos indirectos la solución que la ley le da es señor quédese tranquilo no tiene que buscar a nadie más que me ayude ahora solamente necesita seis. Es decir, el objetivo no ha sido otro. Aparte, finalmente, tantos cuidados y en el fondo ningún cuidado porque primero, la sociedad unipersonal no puede constituir nuevas sociedades unipersonales para evitar la digregación geométrica progresiva del patrimonio o digeración del patrimonio de progresión geométrica. Y lo cierto es que la ley no dice cuál es la sanción pero evidentemente será aquella que corresponda a la violación de una norma legal y seguramente será la nulidad en este caso porque no es una cuestión derivativa sino que es claramente la violación de un precepto de carácter imperativo y que de acuerdo al contenido dado por el legislador no cabe en dudas que tiene una esencia de hombres públicos. La segunda cuestión es bueno el capital se integra totalmente al momento de sufrirlo eso está bien porque nadie imagina que el socio único se interpele a sí mismo para integrar el saldo de capital que él mismo no se integró a sí mismo como socio único de la sociedad y se amenace a sí mismo con la privación del ejercicio de los derechos del socio por no haberse integrado a sí mismo su propio capital es cierto es clarísimo que no solamente es en defensa de los terceros sino porque el mecanismo no podría funcionar y la identificación para no llamar a confusión que es la obligatoriedad de que en la denominación social se incorpora en la identificación del tipo como sociedad anónima unipersonal con la sigla S.A. pero sin embargo alguien modificó el artículo 164 de la ley en el segundo párrafo y la sanción que originalmente la ley tenía que era que cuando se omitía esta identificación y se le daba una imagen falsa a los terceros sin hacer reconocer la verdad los administradores y quienes actúan en nombre de la sociedad asumieron la responsabilidad solidaria y equitada por esta actuación ha desaparecido ¿de dónde? si la sociedad unipersonal que tanto queremos cuidar y que tanto queremos preservar no dice que es unipersonal aparentemente no tiene ninguna sanción legal como ven ustedes no ha sido feliz pero sin embargo tenemos otro tema más que es el ir y venir de la unipersonalidad la sociedad es aún anónima y unipersonal ¿qué deben hacer si incorporan un socio? tendrán que y la duda que teníamos era ¿es la sociedad anónima y unipersonal un nuevo tipo social o es un subtipo de la sociedad anónima? porque si es un nuevo tipo social cada vez que voy de la unipersonalidad a la unipersonalidad o de la unipersonalidad a la unipersonalidad voy a tener que llevar adelante posiblemente otra formación si por el contrario es un subtipo dentro de la anónima lo único que tendría que hacer es arreglar así que primera cuestión que cuando sale la ley preocupa a todos bastante ¿y qué ocurre cuando la sociedad anónima y unipersonal divide en unipersonal y no sabemos la ley tampoco dice que pasa pero parecería que si nosotros entendemos que el directorio unipersonal el régimen de integración simultáneo ante la suscripción y el régimen de fiscalización con comisiones fiscalizadoras o elementos tipificantes de la sociedad anónima y unipersonal que tenemos frente a la sociedad típica podría seguir funcionando ajustándose a la sección 4 y la otra cuestión que también nos hemos planteado es bueno si ahora que se permite la sociedad anónima y una persona puede constituir por sí sola una sociedad ¿cuál es el problema entonces? de que investiguemos si en las sociedades pluripersonales hay pluralidad de socios o no porque si no lo hubiera igual sería malo otra cuestión que genera la inspección general de justicia a través de la resolución 7 del 2015 ha establecido claramente dos cuestiones la primera de ellas es señores nosotros no vamos a dejar de fiscalizar porque son dos cuestiones diferentes si usted tiene una sociedad pluripersonal que encubre una unipersonal no lo vamos a admitir pero le vamos a dar la oportunidad de que la convierta en unipersonal ¿no es cierto? así que en ese sentido quédense tranquilos pero vamos a igualmente a ejercer la fiscalización del mismo modo si usted lo que va a tener es sociedades de otros tipos que quedan por cualquier cuestión porque los socios uno de los socios les compró a todos la parte unificadas la ley dice el artículo 24 bis que se incorporó y que eliminó también la ley 26 de los socios la reducción a uno del número de socios con causas y solutoria para todos los tipos sociales dice que si se trata de sociedades en las cuales al momento de la constitución y la pluripersonal y estas sociedades son de capital e industria son unicomatista simple unicomatista por acciones y quedan reducidas a uno el número de socios y no recomponen la pluralidad y la criticidad dentro de los tres meses dice a alguien que quedan transformadas de pleno derecho en sociedades anónimas y unipersonales el deseo legislador a ser unidoable la norma es exactamente no es imposible nadie puede ninguna sociedad se puede transformar de tipo de pleno derecho y de hecho de hecho la propia dirección general de justicia en la resolución siguiente del 2015 con bastante delicadeza en el lenguaje dijo bueno más allá de que quiera transformada el pleno derecho si quiere inscribirse aquí tiene que cumplir con todo el procedimiento de transformación como si fuera una transformación voluntaria y aquellas sociedades que no se transformen mi querido amigo el doctor Anís no está de acuerdo con lo que voy a decir que está en contra que se insuelve que ha vigilar el pleno derecho bueno no es así y tanto no es así que la propia inspección de la justicia bajo el régimen de lo que se llama transformación voluntaria dice que estas sociedades que no hagan la sociedad por ejemplo colectiva o acción de responsabilidad que no cumplan con esta transformación por haber quedado bueno estas sociedades lo podrán hacer voluntariamente podrán disolverse podrán liquidarse o si no seguirán operando y se les aplicarán las normas de la sección 4 del capítulo una cuestión interesante la ley no prevé la transformación de la sociedad civil o de las antiguas sociedades civiles en sociedades bajo la ley de 1950 porque la sociedad civil no es un tipo social sin embargo la inspección general de justicia artículo 185 de las normas establece que las sociedades civiles pueden transformarse las actuales que han quedado subsistentes después de entrar en vigencia del código transformarse en sociedades del capítulo 2 y también dicen que también podrán transformarse podrán subsanarse lo correcto sería la subsanación finalmente parecería que todo el mundo optará por la subsanación que es más sencilla que la transformación pero esto es una curiosidad donde el legislador reglamentario ha ido más sencilla después de los aspectos registrales esto es muy interesante porque la ley de sociedades trae un cambio muy grande al derogarse el código de comercio queda derogado el registro del código de comercio porque las leyes que transfirieron las instituciones que iban a estar a cargo de este registro no modificaron el registro establecieron quienes estarían a cargo de los registros y la derogación del código de comercio importa la derogación del registro público de comercio y lo prolijo hubiera sido la creación de un nuevo registro público con una ley de registro público como es lo que menciona el propio código como ley como no lo ha hecho lo que la practicidad ha llevado a las provincias de la ciudad de Buenos Aires y a la nación inclusive a subir de que estamos frente al mismo registro público de comercio con otro nombre y quienes estaban con este registro seguirán con el registro ahora como también el código derogado tenía normas procedimentales la nueva ley trae el régimen de normas procedimentales que es prácticamente similar a la que tenía el código pero hay un tema importante que es el carácter del control como saben ustedes las instituciones societales y más allá de que la autoridad del contralor tradicionalmente se entendió que ejercía un control de legalidad y así también lo decía el artículo 6 de la ley de 19.150 cuando decía que el juez de registro fue reemplazado por el inspector general de justicia al momento del control de incorporación debía verificar el cumplimiento de requisitos fiscales y legales en la nueva versión del artículo 6 esto ha desaparecido lo cual parecería que el legislador ha decidido abandonar el control de legalidad por parte de estas instituciones quizá fundando el hecho de aunque ejercieran el control si el control fallaba la inscripción no era saneatoria ¿para qué imponer un control de legalidad a alguien que no puede sanear? por supuesto que siempre es una cuestión muy buena porque evita mayor enunidad pero quizá se siente a la mirada cuestión que subsiste igual para las sociedades anónimas en el caso de las sociedades anónimas el director tiene obligación del control del cumplimiento de requisitos legales fiscales no así en las otras sociedades pero sin embargo como siempre el regulador legisla más fuerte que el propio legislador en la resolución 7 de 2015 la inspección general de justicia también lo ha hecho la suprema corte en la provincia de Buenos Aires en una acordada particular y la dirección provincial de personas jurídicas asumen los registros asumen los registros existentes o crean nuevos registros determinan los actos inscribibles que estaban en el código de comercio ahora es la autoridad parlamentaria la que dice qué actos se inscriben y qué actos no se inscriben un exceso legislativo sin duda y aparte anuncian que van a ejercer el control de legalidad y van a ejercer el control de legalidad y aparte van a imponer el cargo sucesivo nadie podrá inscribir nuevos documentos sin inscripción los documentos anteriores y aunque falle el control no va a haber esa ley evidentemente esto es una apuesta muy muy fuerte y se crean y se mantienen los libros especiales que estaban ya en vigencia en algunos casos con alguna modificación del texto en materia de unidades también hay un cambio muy importante recordaremos nosotros cómo funcionaba la ley de sociedades la ley de sociedades en su versión original ante la reforma de la ley 16.994 lo que nos decía era como es un contrato plural de autorización la afectación del vínculo de uno de los socios no afecta el contrato salvo que sea una prestación esencial esto queda exactamente igual y decía salvo en el caso del socio único porque no había sociedad internacional ahora esto no se debe leer de esta manera pero si la afectación del vínculo del socio único no permite el nacimiento de la sociedad y después teníamos tres unidades una primera unidad que era la que nosotros llamábamos la omisión de los requisitos esenciales no justificantes los del artículo 11 el hospital el homicidio el objeto social el regimiento de organización que si la sociedad o el contrato o el contrato omitía estos elementos esto resultaba anulable se perdió la el contrato anulable pero podía subsanarse hasta su impugnación judicial ahora si lo que se omitía eran elementos típicos o la sociedad tenía elementos incompatibles con el tipo la sociedad era nula y no tenía posibilidad de ser arreglada y las otras anulidades es las que llamábamos anulidades estructurales aquellas que derivaban de la constitución de la sociedad porque tenía un objeto ilícito o un objeto ilícito con actividad ilícita o porque no respetaba las exigencias de objeto en relación al tipo ¿no es cierto? o el tipo en relación al objeto social acá hay un cambio enorme desaparece la anulidad por los requisitos no justificantes desaparece la anulidad por activicidad pero se mantienen las nulidades por objeto ilícito objeto de actividad ilícita y también por objeto prohibido en relación al tipo y en cuanto a la formalidad como lo dije la ley se aparta del régimen general del código y a través del artículo 21 en relación con el artículo 4 de la ley modifica los artículos el criterio los artículos 264 265 y 969 del código civil y comercial de la nación permitiendo que las sociedades que no cumplan con la forma escrita y el otorgamiento de un instrumento público o privado igual serán sujetos de derecho pero quedarán sujetos a la sección 4 sociedades entre cónyuges es una de las novedades también interesantes que traerá porque aquí es donde se ve la fuerte tracción que el movimiento empresarial tiene sobre los institutos básicos del código recordemos nosotros que bajo el régimen anterior solamente había un sistema patrimonial para el matrimonio legislado que era el de la sociedad cultural con comunidad de bienes esto es cambiado en el nuevo régimen del código a través de dos mecanismos lo que se llama comunidad de ganancias no de bienes y separación de bienes y el artículo 1002 inciso D establece que los cónyuges que estén bajo un régimen de comunidad de ganancias no podrán celebrar el interés propio un contrato con su cónyuge pero si lo podrán hacer si están bajo un régimen de separación de bienes lo cual parecería que tiene un régimen de coherencia con el sistema patrimonial del patrimonio pero la ley de sociedades modifica esta norma y dice que los cónyuges pueden celebrar todo tipo de contratos e integrar todo tipo de sociedades incluso las sociedades de la sección 4 esto genera esta es la tensión más fuerte porque se privilegia en la existencia de una empresa recordemos que no hay sociedad sin empresa si la idea es que haya una empresa allí nos apartamos del régimen general de excepción que tiene el código en materia patrimonial y este es un cambio muy fuerte aunque puede generar algunas cuestiones que en materia de familia o del derecho civil han sido cuestionadas es decir todos sabrán de conocer que es mujer psicóloga lo cierto es lo he contado entonces siempre como este ejemplo nosotros tenemos comunidad de bienes o nos casamos en una época en que no había la manera de adoptar igual si fuera hoy también me volvería a casar bajo el régimen de comunidad de bienes que no permita separación de bienes algunos pero si ella quisiera alquilar mi mueble para instalar sus consultores yo no podría ser piador de esa locación pero nada impide que se debemos un contrato de sociedad de la educación 4 y asumamos en forma solidaria y en estado y directa nuestra responsabilidad por la solidaridad de la sociedad fíjense hasta que punto esta dicotomía tironea tan fuerte en esta cultura en materia de sociedades con menores no hay grandes diferencias con el régimen anterior lo que ocurre es que aparecen dentro de la escena determinadas figuras como la del apoyo que no estaba contemplado en la legislación anterior y tenemos que entender que el régimen de menores se aplica por extensión también es común al de las personas incapaces y personas con capacidad restringida si hay colisión siempre habrá un tutorador el régimen es bastante parecido al que teníamos anteriormente y el contrato cuando los bienes están sujetos a indivisión hereditaria debe ser autorizado por el juez de la asociación y acá llegamos a la gran BD con esto vamos a ir terminando que esta es la gran modificación y la gran revolución que trae la ley que es el principio de libertad todos aquellos que se sentían sojuzgados por la regularidad por la timicidad por la formalidad encontrando en la ley un lugar donde y yo lo comparo con con la saga de los juegos del hambre aquellos perseguidos por el legislador que le decía si no sos típico si no sos regular si no tenés el contrato escrito si sos responsable de ser ejecutado no podrás hacer valer el contrato no podrás nada y demás y yo tenemos que ir a algún lado a defendernos y van todos huyendo a este distrito que es la película en el libro del 13 acá es el distrito 4 del capítulo 1 que era ley donde están estas sociedades donde las puertas de entrada para huir de este país o de este sistema legal que nos ahogaba con la tipicidad con las exigencias y con las formalidades y que nos sigue ahogando sin las sanciones pero nos sigue ahogando bueno son puertas de distinta de distinta vía ausencia de dificidad puedo entrar si no soy atípico ausencia de regulación puedo entrar si el contrato no está regulado puedo entrar si me faltan algunos elementos puedo entrar si soy irregular puedo entrar si no tengo forma escrita y puedo entrar si vengo derivado de un régimen formal que dejó de ser formal o de un régimen típico que dejó de ser típico o de una pluralidad que dejó de ser pluralidad sin adaptarme a la sociedad de lo único y personal son las maneras y la manera de entrar y entonces digo entro aquí y cuando voy a entrar acá ¿para qué entro? para liberarme y de aquí surgiré con una nueva idea pero ¿qué ocurre? una vez que entré me di cuenta que finalmente lo que yo pensé que era el distrito de la liberación no es el distrito de la liberación sino que es lo más parecido a una casa de gran hermano donde ingresa una enorme cantidad de gente que nadie tiene que ver con el otro nada grupo de gente que huye de donde estaba de su casa de su familia de su matrimonio de su hijo de su frustración y ingresa la casa y entra en esta casa y en realidad lo único que tienen en común es que están dentro de la casa y la segunda cosa que tienen en común es que de la casa no se quiere son las dos cosas que identifican por eso nos va a parecer que hay el sistema de gran hermano entra en la casa y cuando traen la casa como siempre pasa quizá pernían quizá pernían porque recuerden que esta casa antes era la casa de las sociedades no regularmente constituidas el régimen sancionatorio más fuerte que tenía la ley de sociedades y entonces ingresa la casa y empiezan a la desconfiar porque parece demasiado bueno le dicen bueno usted que esté en la casa y ahí que estoy que dice acá actúe o pegue entonces empieza la desconfianza entonces le dice a ver gran hermano explíqueme cómo es esta casa y si queremos saber las reglas ¿qué podemos hacer? entonces le dijo bueno ¿quiénes podemos estar acá? todos los que quieran escapar son bienvenidos a la casa entonces le dice mire yo tengo una sociedad anónima hecha por instrumentos privados ven yo tengo una sociedad anónima hecha por instrumentos públicos pero resulta que no tenemos órgano de gobierno adentro y si no yo tengo una que tiene todo pero no tenemos denominación social ven no nosotros tenemos una sociedad que no es ni anónima ni srl ni la de su tipo que inventamos nosotros ven yo tengo un srl pero el órgano de la administración es el directorio me venía no nosotros no tenemos nada por ningún documento escrito ni tenemos nada privado adelante y si nosotros éramos valios porque yo Martín y yo yo le compré no me quise transformar entonces ven entonces se quedan todos adentro y ahora que están todos adentro y yo le dije bueno que ya nuestra vida aquí adentro y yo le dije a ver ¿cómo será? claro por supuesto seguramente que todo lo que pactamos no va a valer de ninguna manera en esta casa de gran hermano vale todo todo lo que ustedes hayan pactado por escrito hayan firmado o hayan acordado verbalmente es plenamente por el nivel de ustedes si usted dice que no puede representar y el otro representa si él representa y le genera un daño usted le hace juicio y no importa si es indiscrito ese artículo final va a poder exigirle el cumplimiento y yo le dije bueno seguramente con los demás no también con los demás usted vale entre ustedes y vale frente a los demás y puede que hacer la defensa de los demás que los conozcan y cómo y haga lo que sea para que los conozcan lo puede entregar a cada uno una copia de contrato cuando lo contrata a los empleados cuando los toma le hace conocer el contrato coloca y pega en el botiquín de los espejos del vestuario de la fábrica el contrato coloca los datos del régimen de responsabilidad en la página web de la compañía o publica como es el régimen de los socios en el facebook ¿no es cierto? o coloca todos sus datos y le comunica a los proveedores por twitter que esto es lo que ocurre en materia de responsabilidad es que representa lo que representa y todo aquel que lo conozca dice bueno pero los terceros conmigo ¿cómo hacen? lo mismo el que sepa que lo conoce lo podrá hacer dice bueno esto en realidad está tan mal dice bueno pero a ver vamos a tener un problema de representación ¿cómo nos movemos con los demás? ningún problema exhibe el contrato y podrá ejercer todo lo que el contrato diga que usted puede hacer dice bueno claro pero y si alguien no exhibe el contrato y quiere representar a la sociedad y me quiere obligar a mí no se preocupe porque usted si puede demostrar que no es el administrador que lo represente exhibe el contrato usted le bloquea el régimen de representación dice bueno entonces esto no está tan mal dice claro pero seguramente la responsabilidad va a ser una cosa tremenda no, no es tremenda vamos a responder como diga el contrato según conoce y si nadie sabe lo que dice el contrato porque no lo conocen va a responder de forma malcomunada dice como van a poner claro van a responder dividiendo entre ustedes por partes la deuda con lo cual van a tener limitación de responsabilidad el único caso que podrán obtener es si tiene una sociedad unipersonal atípica o en la sección 4 porque no tiene con quien dividir la responsabilidad de los problemas incomunales pero si no tiene responsabilidad limitada dice claro seguramente que mi vida va a ser imposible porque no voy a poder tener vida registrada de ninguna manera usted exige el contrato y va a poder tener vida registrada dice pero resulta que nosotros somos una sociedad y yo tengo contrato no se preocupe vaya a registrar propiedad inmueble por ejemplo celebre un acta haga una escritura y dicen que son todos los socios y que va a firmar ese representante y con eso va a tener todos los bienes registrados eso dice la ley vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué dice Martín cuando nos vayan con esta reunión y le dicen a mí que no importa pero lo cierto es que la ley dice eso vayan ustedes y tengan claro pero el lío que va a haber cuando se mezclen los acreedores de los socios con los acreedores sociales de ninguna manera esta relación va a ser exactamente igual que si fuera una sociedad típica claro seguro que si le voy a la quiebra tranquilo si va a la quiebra también va a funcionar como si fuera típico incluso respecto de los bienes entonces dice bueno hermano yo acá no me quiero ir estoy mucho mejor que los demás dice bueno que si me quisiera ir puedo irme siempre podés abandonar la casa cuando quieras tenés que llevar adelante la cosa que vamos a llamar procedimiento de sustrato y aparte tiene que dar una noticia buena en esta sociedad que está en esta casa gran hermano cuando quiebre la sociedad no hay exención de la quiebra para vos porque no tenés responsabilidad ilimitar salvo que la pactes expresamente en tu contrato de sociedad libre simple o reciclado pero fíjense hasta que punto este este nueva esta nueva virada sobre este ámbito de la realización de negocios enorme enorme y si me quiero ir bueno a ver yo como legislador te voy a decir que es sencillo porque la sociedad los socios el que quiera generar iniciativa se ponen de acuerdo con una decisión unánime y si no se ponen de acuerdo se lo llevan al juez y el juez les puede imponer la subsanación bajo detrás de la ley no se lo juez le dirá que es lo más conveniente no está muy claro en la ley pero el juez puede decidir la subsanación y el que se va y el que no quiere ser que no participe y va a tener como un receso pero ¿saben qué? lo vamos a castigar un poquito porque no quiere ayudar a que esto siga bien y en vez de darle el valor del receso lo vamos a tratar como si fuera una exclusión aunque en realidad lo vamos a llamar receso porque también en la ley la nueva flexibilidad es que una misma expresión se utiliza distintamente para distintas realidades claro la inspección de justicia no está muy de acuerdo con esto dijo mire yo tengo seguimiento que dice la ley está bárbaro pero lo cierto es que yo no me aparto de mi vieja historia de la regularización y para la subsanación no van a leer nada de son muchas normas entonces es una parte de los promedios que se usan para clases más pequeñas pero le ha puesto todos los requisitos de la regularización de donde la subsanación no deja de ser sino una regularización impropia en el caso de la subsanación también hay una modificación se amplía la participación de las sociedades por acciones también a la sociedad responsabilidad limitada pero yo les voy a dar una noticia y si participa en cualquier otra sociedad tranquilo no pasa nada van a la sesión 4 porque también será una forma de artificidad en la otra sociedad que recibe a socios que no tienen la capacidad para hacerlo se mudan los contratos asociativos al código y se trasladan las organizaciones de colaboración las uniones transitorias el negocio de participación y los consorcios de cooperación pero lo más importante se permite la libre creación de contratos asociativos esto es una apertura enorme a la posibilidad de la revolución una revolución enorme hay una posibilidad de crear sin correr el riesgo de ser considerado una sociedad y sin que se le puedan aplicar sanciones en materia de responsabilidad por ese motivo finalmente la revolución de causadas disontorias es esta famosa empresa inmortal que es la empresa donde nosotros en la sociedad aunque se nos hayan vencido todos los plazos para la prórroga para la reconducción para el reinstejo del capital para yo me importa el plazo en el que esté siempre podré volver atrás mientras la sociedad no se ejecuta mientras hay una decisión del órgano de gobierno de que la sociedad tiene que volver a la vida activa mientras se elimine la causa que le dirige si era el plazo vencido darle un nuevo plazo si la parte del capital reintegrarlo o aumentarlo si fue la quiebra concluida por advenimiento o convertir el trámite en concurso preventivo si es que me retiré la oferta pública quedarme posicionando como sociedad cerrada mientras lo haga antes de que haya escrito la cancelación de la matrícula en la unidad de contralor y siempre que exista esto que no sabemos que es pero que es muy difícil de pronunciar yo casi tengo que hacer un discurso por un locutor porque lo que tenemos que garantizar además de todo esto es que haya existencia de viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad es decir existencia de la viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad ¿cómo se acreditó? ¿alde quién? ¿quién me puede decir que sí o que no? no lo sabemos me imagino que será algo declarativo como de pagos o alguna otra institución que no sea tan familiar pero siempre que podamos hacer siempre fui yo por supuesto de la responsabilidad y la subida por los directores liquidadores o los socios voluntariamente detainter o en función de haber exorbitado el régimen de liquidador finalmente las reformas de coordinación hay cuestiones de coordinación en el código en materia de lenguaje tenemos el sistema de las sindicaturas que se permitía ser ejercidas por sociedades civiles con responsabilidad solidaria ahora serán solamente con sociedades con responsabilidad solidaria pero esta sociedad de responsabilidad solidaria tendrá que ser en la sección 4 porque ya no quedan sociedades típicas donde los socios respondan en forma solidaria y directa así que deberán inventar su propia actividad los que ya tienen una sociedad civil con responsabilidad solidaria para ser típicos sigan haciéndolo y sigan usándola porque están en la sección 4 y tenemos un temita para discutir entre varios más que es cómo juega el artículo 7 de la regularidad con el artículo 12 de la modificación en el scriptal con el artículo 7 de la ley de sociedades con el 757 del código que nos dice que esto rige inmediatamente a partir del otorgamiento para las partes y para quienes la conozcan sigue rigiendo la excepción de la SRL y de la anónima parecería que sí porque en el ron de relación normativo la ley de sociedades desplaza al régimen general y finalmente en materia de funcionamiento hay un conjunto de normas para cuantificación del estatuto que pueden ser suplectorias del régimen legal de la ley y las reuniones a distancia y las reuniones unánimes que ahora están admitidas en el artículo 158 del código también hay que comparar y estar permanentemente viendo si el régimen general de responsabilidad de los administradores opera suplectoriamente sobre el régimen típico legal o el régimen típico legal bloquea que es mi posición bloquea y desplaza e impide la penetración del código y una norma desafortunada que tiene buena intención que la ley poder salir del bloqueo a través de determinadas determinaciones que cuando uno lo quiere llevar a la práctica no puede incluso estas son en líneas generales pantallazos de la reforma una mirada que ya está incorporada en este manual no como análisis de la reforma sino ya dentro del texto general de la explicación de la ley y del instituto social así que yo quiero agradecer muy especialmente a Editorial Estudio que generó esta iniciativa desde hace tiempo de que los adultos pudieran contar que desde el primer cuatrimestre de este año con un manual para que sirva de guía y que no es un texto obligatorio que deban recitar pero siempre he creído que más allá de que esto se complementa con trabajo de investigación de los docentes análisis de jurisprudencia comparación de doctrina fotocopias de algunos artículos sueltos en búsquedas en internet nunca fotocopiado sino artículos sueltos en internet se puede completar pero que el alumno tenga un texto básico para ir siguiendo para ir adentrándose metodológicamente en el desarrollo de la realidad social y todo desde la nueva mirada ya no tanto sobre lo que era el pasado de donde venimos sino básicamente donde estamos y hacia donde vamos me pareció que era más interesante que juntar personas para que dijeran que el libro era bueno y que está muy en el escrito porque nadie va a venir a presentar un libro de alguien una sola vez que tocó participar en una presentación del libro donde el presentador el presentador del libro dijo que el autor era una persona que tenía opinión de un tanto teneral lo cual nos cayó muy bien pero bueno no hubiéramos elegido a nadie que dijera eso y me pareció que era más interesante tomarlo casi como una clase inaugural o una charla inaugural de comienzo de discurso para dar una mirada sobre la nueva forma en que en el régimen societario hoy la ley mira a la empresa a la cual está destinada toda esta organización muchas gracias 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 gracias